Muy buenas a todos, soy Jaxpeak y bienvenidos a una noticia ya bastante tarde, porque este video lo estoy subiendo cuando me enteré de la noticia. Y es que, por fin, ya salieron noticias de cuando se va a estrenar la segunda película de Nanatsu no Taizai, Los Malditos de la Luz, que en este caso, al parecer, va a ser llamada aquí en Latinoamérica, La Maldición de la Luz. Puede que le cambien el nombre, ya ha pasado, creo, con la cuarta temporada o la tercera que le cambiaron el nombre, pero la cuestión es que el estreno va a ser el primero de octubre. El primero de octubre va a ser el estreno de la última y de lo último de Nanatsu no Taizai en Netflix. El primero de octubre se acaba todo Nanatsu, ya no va a haber más, solo que saquen la secuela animada, pero, en sí, nuestros siete pecados capitales terminan el primero de octubre. Posiblemente va a llegar con los doblajes de todas partes del mundo, el latino, el inglés, el de todos lados, seguramente. Muy, muy seguro que va a llegar con el español latino, así que, gente, no se preocupen. Estoy seguro, tienen tiempo de grabar todas las cosas con todos los actores originales. Y también, hace tiempo, y para que el video no sea tan corto, salió la noticia de la parte 2 de la última temporada de Nanatsu, que no hice video porque estaba ocupado, fue el septiembre 23, cuando se va a estrenar la segunda parte de esta última temporada. Recuerden, 23 de septiembre sale la segunda parte de la última temporada de Nanatsu, y el primero de octubre, la película. Esto ha sido todo, y con esto, acabamos Nanatsu por completo. ¿Qué les parece a ustedes la fecha? La verdad, es muy rápido cómo sacaron la película, porque a día de hoy siguen estando en los cines, ¿y qué les parece a ustedes? ¿Están emocionados? Déjenmelo, por favor, en la caja de los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.